...como hay comportamiento de aquella persona que está imputada. Agustín Rossi, buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo le cayó lo de Pichetto? No, no me sorprendió demasiado. Me parece que estaba claro que si el presidente quería generar algún escenario distinto, tenía que buscar por algún lado, se sabía los trascendidos de los ofrecimientos para que lo acompañen de vicia de diferentes dirigentes de Alternativa Federal. Alvaro, dijiste, Schiaretti, Urtubey, me parecía que estaba dentro de las posibilidades que Pichetto fuese el vice de Macri. Fue muy explícito, ¿no? Porque Macri visitaba esos lugares directamente, lo visitaba Schiaretti, lo visitaba Urtubey. Es que me parece que está claro que con la actual conformación de Cambiemos, necesitaba generar un golpe político, un golpe de efecto, y generar una decisión política que abra, o que genere una... que rompa la inercia de derrota a la que hoy le venía acomodándose Cambiemos, digamos, ¿no? Yo creo que lo que busca fundamentalmente, lo que... en esa idea de abrir... Lo que pasa es que el abrir con Pichetto no es hacia el centro, sino hacia más a la derecha. Alguna vez dije que Pichetto estaba a la derecha de Macri. Y me parece que claramente está abriendo hacia la derecha. Y esa apertura hacia la derecha tiene consigo la posibilidad de garantizar el ingreso a la segunda vuelta. Porque se le estaban apareciendo, cualquiera que mire las encuestas, entre Gómez Centurión y entre Esper, le estaban sumando tres o cuatro puntos, cinco puntos en alguna de las encuestas, que yo creo que va a intentar retener con el discurso más bolsonarista que tiene Pichetto, o digamos, no reivindicación de las Fuerzas Armadas, y ese tipo de cuestiones. Así que me parece que la apertura que busca Macri, o con la decisión de Pichetto, no es hacia el centro del escenario político, sino hacia la derecha, hacia la derecha. Y con eso me parece que lo que va a intentar, justamente, es tratar de que esas expresiones que le aparecen a la derecha de su espacio no se desarrollen mucho, y que esos tres, cuatro, cinco puntos que aparecen, que tienen en las encuestas, terminen volviendo para Cambiemos. ¿A qué peronistas querés que arrastra Pichetto? ¿Qué peronistas querés que va a... No, yo creo que no va a arrastrar a peronistas con representatividad. Creo que puede tener una convocatoria de determinados amigos de su vida, de la vida política, o quizás dirigentes políticos más de su propia generación, o que no tengan representación, no tengan inserción territorial. Me parece que lo que sí él va a intentar hacer es, yo creo que sin éxito, pero así como se presentaba como presidente del bloque de senadores, como el representante de los gobernadores, o como quien iba a consultar a los gobernadores antes de cada una de las decisiones, él, desde la fórmula, va a tratar de tener ese mismo discurso. No va a lograr que ningún gobernador lo acompañe, ningún gobernador de origen peronista... ¿Está seguro? Yo diría la mayoría, digamos, salvo Schiaretti, que pueda hacer un cambio en última instancia, pero no diría ninguno. La mayoría de los gobernadores no va a acompañar, pero él se va a parar claramente en ese... ¿Van por Cristina? En ese lugar. Por eso yo digo, la operación de Pichetto me parece que tiene que ver con garantizar la presencia en la segunda vuelta, y en la segunda vuelta actuar como... Ahí sí, como alguien más amigable para un sector del peronismo, digamos, ¿no? Agustín, la primera reacción entre los compañeros del bloque, y vos me imagino que también tenés contacto con los senadores, ¿cuál fue? Bueno, yo vi algunas declaraciones de Mayán, me parece que el bloque ya hacía tiempo que no tenía funcionamiento como bloque, porque, digamos, lo de Pichetto termina siendo parte de la desintegración, dicho con respeto a esto, de todo lo que fue Alternativa Federal. Porque Alternativa Federal lo que tenía era una serie de dirigentes de referencia nacional, algunos con más votos, otros con menos votos, y tenía en una primera reunión, acordémonos de aquellas reuniones, la simpatía de una gran parte de los gobernadores de origen peronista, ¿no? Esa simpatía fue mutando, a partir de que Cristina toma la decisión de que la fórmula es Alberto-Cristina, esa simpatía empieza a correrse hacia la fórmula de Alberto-Cristina. O sea que lo primero que aparece es que los gobernadores, por lo tanto los senadores que responden a los gobernadores, ya no estaban en Alternativa Federal y estaban más cerca de Cristina. Así que me parece que esa decisión, que ese bloque habrá tenido poco funcionamiento este último tiempo como bloque. Vi unas declaraciones de Mayán criticándolo fuertemente, me parece que se va a recomponer el bloque. No sé, quizás haya una posibilidad... Quizás haya una posibilidad de unificación con el bloque del Frente para la Victoria, o no, o de mayor coordinación con el bloque del Frente para la Victoria, va a haber una nueva mayoría en el Senado, y yo creo que lo que corresponde es pedir la representación en el Consejo de la Magistratura. Claro, sí, claro. Porque esa representación fue por los dos senadores, por los dos miembros de la oposición. Creo que no se la van a dar en este momento, porque me parece que en la justicia va a tener que trabajar límite. No, no, pero claramente me parece que allí hay un camino que nosotros tenemos que ocultar, porque es lo que corresponde. Y además, si tuvo el gesto de renunciar a la presidencia del bloque, también que tenga el gesto de renunciar al Consejo de la Magistratura, porque lo cierto y concreto es que esos dos lugares pertenecen... ¿Te debería renunciar a la banca, Pichetto? No, a la banca. ¿Quién ha renunciado a la banca por cambiar de partido político? No, bueno, pero... La verdad es que no hay antecedentes. Bueno, en realidad fue... Lo que dice Pablo, en realidad fue elegido por Unidad Ciudadana, por el Frente Prohibitorio. Sí, bueno, pero en cuanto... Yo te digo, en el año 2008, resolución 125, 15 diputados que estaban en nuestro bloque, votaron en contra de la resolución 125, muchos de ellos después se fueron y fueron candidatos por lo que parecía el peronismo federal o por distintas expresiones. Disculpame. La verdad es que hay toda una... Hay toda una... Una historia, lamentablemente. Una historia en donde en realidad, además, hay fallos de la justicia, en donde la banca no pertenece a los partidos, la banca pertenece a los ciudadanos que fueron elegidos para representarlos, y lo único que queda es la cuestión ética. Bueno, que yo al único que tuvo alguna cuestión de esas características fue Felipe Solá. Está bien. Porque Felipe Solá, en el año 2007, fue elegido diputado nacional por el Frente para la Victoria, votó en contra de la 125, se fue separando del bloque, renunció al bloque y reingresó a la Cámara... Renunció a la Diputación y reingresó a la Cámara de Diputados en el año 2009 acompañando a Francisco de Narváez. De Narváez, Felipe Solá era la lista. Pero al resto, nunca vi a nadie que... Lo vamos a pensar en el... Vamos a dejar hablar en el... No, 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 porque coincidimos... Coincidimos, yo estaba formada parte del bloque del Frente para la Victoria, nosotros nos sentábamos del lado donde estaba la bancada del oficialismo, que éramos nosotros, y yo me miraba asombrado cuando el día de la votación había gente que estaba al lado nuestro y golpe estaba enfrente. ¿Te acordás? Y decíamos, ¿qué pasó acá? Ganamos por siete votos esa elección, cuando teníamos amplia mayoría una semana antes. ¿Quién fue diputado? Esa primera experiencia en política... No, bueno, pero digo... No, fue antes. Yo empecé fines de 2007. Ya habíamos tenido un largo... ¿Y eso te llamaba la atención? No, ya cuando estás ahí ya sabes todo. Teníamos una firme conducción, era un gusto y una alegría. Esperábamos todos el discurso final de Agustín Rossi como jefe de bloque, porque nos representaba fielmente. Estábamos todos esperando ahí las últimas palabras siempre que decía Agustín, y la esperábamos como... La verdad que nos representaba, nos sentíamos como... Qué bueno, qué bueno el chivo, ¿no? Gran tipo y excelente persona. Bien. Bien.